Tenemos la carne molida, de vacuno y cerdo, un kilo, 5,74 euros. De medio kilo vacuno y cerdo, 3,50. Las albóndigas 24, 3,98. Longanizas, longaniza, longaniza, butifarra, 3,22. Longaniza roja, chorizo, chorizo de aperitivo, chistorras, 1,21 aquí del mercador. Y la hamburguesa de pavo, 3,62 de pollo, 3,80, pero son de, esta es de 6, 6, 6. Esta también es de 6. Y estas son mini hamburguesas de pollo, 8 de 35 gramos, 2,45.